...que cree haber oído hablar de él, otros creen incluso haberlo visto pasar, pero solo unos cuantos han tenido la oportunidad de verlo volar en directo. Dos hélices en las manos, dos alas en los pies, fuerte el aplauso para recibir a... ¡el hombre! ¡Adiós! Gracias a los cuatro de siempre por el mismo aplauso de siempre. Vamos a hacer una cosa, para darme ese aplauso de mierda no me aplaudan más, ya me apaño yo solito. ¿Están ustedes flipando? ¿Qué les pasa? Estoy aquí, sudando como un pollo, dándoles el 120% de mi capacidad. ¡Vestidos de gilipollas! ¡Ven! 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 ¡Me voy a subir aquí! ¡Me la voy a jugar! ¡No sé ni por cuánto, joe! ¡Un aplauso! ¡Es gratis! ¡No se lo van a descontar de la nómina! ¡El hombre! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡María! ¡Avión, avión! ¡Avionecilla! ¡Pero de dos motores! ¡Vamos allá! ¿Lo tienes en plano? ¿Está grabando? ¡Bien! ¡Voy! ¡Hop! ¡Shh! ¡Hop! ¡Chamaranan! ¿Les cuento un chiste y lo cambiamos por esto? ¡Qué cabrón el chiste! ¡Bien, va! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Espéren, espéren! ¡Esto solo es el 1%! ¡Madre mía! ¿Por qué no habré estudiado? Un FP de un par de añitos, ¿qué me costaba? Pues eso, un par de añitos, total, esto me ha costado más Intenta coger un atajo en la vida y resulta que es más largo Esto me pasa por querer subir de nivel, vaya De perro flauta para arriba Bien, señoras y señores, quedan dos números Para terminar el espectáculo, este y el gran final de fuego Pero pasa una cosa, si este me sale, todo bien Me dan ustedes un aplauso, si quieren Y yo hago el siguiente Si no me sale No me muevan Esperen en los servicios sanitarios Si es que alguien los pensaba llamar Y si no me sale En lugar de esperarse ustedes a que yo haga ese Para pasar mi gorra e intentar cobrar mi trabajo Que no me alimento lamiendo la farola Pues ya directamente, mientras estoy ahí inconsciente Ven, ya me echan las monedas en el pechón A ver si me atienden por lo privado Que yo de alta, de alta en la calle Estoy aquí arriba Bien María, dame uno A tu ritmo El que quieras, pero de uno en uno, por Dios Y no te vayas que si no vas a andar mucho Coño, que me caigo Espera Dame otro, María Ahí está, María Espérate, María Dame otro, solo uno No, solo uno, María Déjale traer el suelo Déjale traer el suelo, María Por Dios Joder, María Que ya tengo tres cosas Que soy un hombre Tranquila Después del uno va el dos Va María Dame, ¿qué falta? Dame, ¿no? Ahí está María, se me ha caído Dice que me la has dado fatal Venga, María ¿Alguna que tenías que hacer, María? Ahí María María, ¿te acuerdas de lo que viene ahora? Trae, cabrona Que no he nacido aquí Ahí es Segunda base, María Se ha soltado la María Me encanta María Si todo sale bien En lugar de salir corriendo para tu sitio Te pasas por aquí Que antes de hacer el gran final de fuego Vamos a darte todos El aplauso que te mereces, ¿vale? Eso sí te gusta, ¿eh, tonta? Vale, va Venga Si sale Fuego Si no Sangre Pues sé que a ustedes les da igual Venga, ¿qué hago esto? El fuego me pagan y nos vamos ¿De qué se ríen? Mire Espero que estén todos aquí Al final del espectáculo por lo menos Para darme un aplauso Que me ha merecido más que de sobra Y deberían de saberlo Pero les hago una pregunta ¿A ustedes les gusta ir andando por la calle Y encontrarse con este tipo de espectáculos? Sí ¿Sí o no? Sí Pues págelo, coño Qué es patrón Chanarara Va Si Fue 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 María con los pelos. María la costecita, María. ¡Venga, tíramelo! ¡Ay, María! ¡Qué salva la vida, chaval! ¡Puere, espere, espere! María, al AD3, antes de hacer el fuego, vamos a despedirte. Al AD3, nos agachamos. Ya verás qué aplauso que te va a dar toda la peña. Hasta esto que se creen que no le vemos. Ya verás los de atrás. Cuando diga lo de la gorra. Parecen de una serie de televisión, familia, ¿eh? ¡Ay, carajo! ¡Famil y mar! ¡Una, dos, tres! ¡María! ¡Ah, ya está, María! ¡Chonca! ¡Gracias, abuela! ¡Disfruta! ¡Vamos, señora! ¡Eh, eh! Señoras y señores, el gran final, el fuego, me quemo vivo. Solo puedo hacerlo una vez cada tres meses. ¿Y ayer? Ayer me quemé y estuve más tres meses en la pita, chaval. Los niños. No los soporto, te lo juro. ¡Bien! ¡Que no, que son el alma de la fiesta! ¡Van a salvar el mundo! ¡Va! ¡Tranquilo! ¡El R dos dedos, que se enfada! ¡Voy! señoras y señores ¿quieren ustedes verlo? ¡sí! oigan pagar no es obligatorio pero no voy a pasar ni la gorra váyanse ¿ustedes qué se creen? ¿que yo voy a hacer esto para cuatro borrachos y dos niños? ¿o para seis niños borrachos? por favor estamos al final póngale un poco de ilusión creo que me lo he merecido ¿quieren verlo o no? ¡sí! tampoco me levanten la voz me alegro ¿saben por qué? no, ¿por qué? ah, no, ¿por qué? nos tienen sin dormir se lo voy a contar les va a intentar porque antes de hacer el final ¡shhhh! ¡tranananan! ¡trananananananan! ¡te arte mi niño! gracias papá ¡voy a pasar la gorra! ¡hajajajaja! ¡se ríe en el pato! ¡eh! ¡pueren el viento! ¡por favor! ¡espere! ¡que no se mueva nadie! ¡no sean ridículos ni me falten al respeto! estamos en la calle, ustedes a mí no me deben ya sonido ustedes a mí no me deben absolutamente nada por lo menos legalmente hablando éticamente ya es otra cosa y les digo una cosa más si el mundo funcionara más por la ética personal de cada uno que por la mierda de justicia que tenemos, nos iría muchísimo mejor pero si no tienen no pueden, o directamente es que no les da la gana de poner porque no les da la gana por favor se lo pido quédense, vean el final denme un aplauso por lo menos y luego sigan su camino que yo de corazón les invito pero no me abandonen que está muy feo y bueno mucho gracias y ya acabo a los que vais a poner a los que me mantenéis vivo a mí un día más y también al espectáculo mirad me llamo Rodrigo mi nombre artístico es como te digo Rodrigo con K y todo junto los ponen en el baúl y no tengo más necesidad de estar aquí que la de cualquiera de ustedes de ir a su trabajo cada mañana ¿por qué? porque este es mi trabajo no se equivoquen estoy justo donde quiero estar soy artista a pesar de esto soy un tipo normal tengo coche casal y exnovia como todo el mundo me llamo